Carlos Mesa ha acusado al Movimiento al Socialismo de que intentan demoler su imagen y que encubren a sus allegados. El expresidente y actual candidato político Carlos Mesa hizo conocer su versión a través de su canal de YouTube sobre el caso Soborno Camargo Correa. Carlos Mesa apunta a que quieren dañar su imagen y proteger la gestión del gobierno actual. La comisión de investigación presidida por la diputada Susana Rivero, que investiga el caso Camargo Correa, busca dos objetivos. El primero de ellos, continuar la ya fallida intentona de demolición de quien les habla. Y la segunda, para alejar responsabilidades, para quitarle responsabilidades a quien verdaderamente las tiene en el caso de la construcción de la carretera Rodoré-El Carmen. Me refiero a los gobiernos del presidente Eduardo Rodríguez Belcé y del presidente Evo Morales Ayman. Califica el trabajo de los diputados y senadores como una cortina de humo, enfatizando que demostró cronológicamente que no hay ningún elemento que vincule la investigación con nuestro periodo de gobierno, razón por la que dice estar tranquilo el actual candidato por el FRI. El tramo carretero fue aprobado, por lo tanto, en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé y fue ejecutado los desembolsos y la construcción en el gobierno de Evo Morales. Quien respondió a esta publicación es el vicepresidente de la Cámara Baja y dijo que la imagen de Carlos Mesa ya está demolida por los muertos que se generó en su gobierno al lado de Gonzalo Sánchez de Lozada. Su imagen ya está demolida y está demolida a partir de haberse convertido en vicepresidente de Goni, haber matado en ese gobierno a 70 altaños por un lado y por otro lado matado a 30 entre militares y policías. Por lo tanto, demolida está su imagen. Afirmó que la investigación se hizo con responsabilidad y que existen suficientes indicios para investigar junto al Ministerio Público a los involucrados que podrían haber recibido sobornos. Los actos centrales que tienen que ver con este escenario lamentable de corrupción en caminos que se ha dado en el país se desarrollaron en su gobierno y le puedo mencionar algunos que se desarrollaron en su gobierno. En su gobierno se estableció un monto, por ejemplo, del contrato que rebasaba entre las dos carreteras que superaba los 300 millones de dólares.